Las fiestas están aquí y sus bomberos quieren que sean seguras. Preste atención a la colocación de los adornos, sobre todo cuando usa escaleras. Cuando se trata de la prevención de incendios, retire las velas al menos 12 pulgadas de materiales inflamables. Mantenga los árboles navideños bien regados. Nunca sobrecargue los circuitos eléctricos. Nunca deje una chimenea sin vigilancia y revise su extintor y asegure que todos sepan cómo usarlo. Manténgase seguro en esta temporada. Felices fiestas de sus bomberos locales. Gracias.